¿Y orinar o aguantar? Ese es el dilema que enfrentamos cuando estamos en una piscina y nos sorprenden las ganas. Bueno, para Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, no hay tal problema. Según el tiburón de Baltimore, orinar en la piscina es algo normal para los nadadores, especialmente cuando están en el agua durante dos horas. El atleta con más medallas en la historia olímpica dijo además que el cloro lo disuelve, así que no es tan malo. Estas fueron las declaraciones y son parte de una entrevista publicada esta semana en el diario Wall Street Journal. Por su parte, el también nadador estadounidense Ryan Lochte admitió la práctica la semana pasada en un programa de radio. Para Lochte, cuya madre es cubana y padre alemán, hay algo en el agua con el cloro que hace que automáticamente uno se deje llevar. Sin embargo, el campeón norteamericano aclaró que no orinó en las carreras de Londres, pero sí durante el calentamiento.